Lo que hoy es toda alegría en la familia Montes Morales, hace tres meses, era angustia. Un día que él amaneció muy quejica y empezó a temblarle su manito derecha y su ojito. Poco a poco me fui dando cuenta que él estaba perdiendo movimiento en el lado derecho. Tras visitar a la pediatra acudieron de urgencia al hospital donde le diagnosticaron que sufrió un infarto cerebral. De inmediato le practicaron una trombectomía. El trombo se ha podido quitar de la arteria más grande del cerebro, del hemisferio más importante, que es el dominante, que es el hemisferio izquierdo. Con ello se evitó que el pequeño Dylan sufriera hemiplegia y problemas en el habla para el resto de su vida. Pero en ese momento no piensas en que el niño se va a recuperar, sino piensas lo peor. Y sí, que lo pasamos realmente muy mal. Este tipo de operaciones comunes en adultos son excepcionales en niños, pero por primera vez se ha realizado en un bebé de tan corta edad con un resultado inmejorable. Y ahora las cosas van muy bien, está prácticamente normalizada su exploración clínica. Atrás quedan los malos momentos. Ahora toca volver a abrazar a la vida. Gracias. Gracias.